...desarrollo y ese punto es la gestión y la reconversión de la oferta y en el futuro, para descontrar ese consenso, ha llevado dos años. Se vive y se propone de manera más positiva. ...fenómeno que ya habéis visto en vuestros meses... ...con parones de diciembre, ahora, la posición incluso de gobiernos autónomos que venían de la tesis... ...había un poco de ver en su historia, malaga, en otros niveles. ...el gobierno ha habido un giro de 180 grados en las posiciones, pero es que es como rápido. Pero bueno, esto hay que gestionar, también hay... ...todo, el posible. No, no les quiero llegar, siempre. ... ... que me mandaba a ustedes, que no se ha funcionado para lanzarlo, no se ha funcionado, no se ha funcionado. ¿Ustedes están bien? ¿Qué tienes tú, no? Sí. ¿Ustedes están bien?